¡Aplausos! 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 No puedo compartir lo que no se me dio No soy el dueño de tu corazón Yo soy quien sobre en esta habitación ¡Aplausos! 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 Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte ¡Aplausos! 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 ¡Qué lindo! Beso, beso, casi beso A ver Un beso de amigo Se supone que... ¡Aplausos! ¡Aplausos!